¡Gracias por llamar a nuestro servicio de entrega al domicilio! Estimado cliente, para brindarle un mejor servicio, el Consenter cuenta con un nuevo sistema de adicción al cliente, en el cual usted seleccionará del menú de opciones de servicio deseada. Para realizar o modificar una orden, digite 1. Para consulta del estado de su orden, digite 2. Para servicio al cliente o comentario sobre su orden, digite 3. Para conocer nuestras promociones, plan de confort, calidad de servicios, esta llamada puede ser grabada. En CAE, se te llevó a un minuto. No está por el mar, acá es la tomada, te tengamos a servirla. ¡Gracias por el mar. ¡Gracias!